Belén Esteban ya lo tiene todo preparado para su boda. La princesa del pueblo ha explicado en exclusiva para las cámaras de Europa Press que los preparativos de su boda con Miguel, el que considera el gran amor de su vida, están listos. ¿Bien? ¿Está todo preparado? Sí, está todo, 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 ya está la lista, todo, todo, está todo, mi amor. La despedida, los anillos... Todo, todo, está todo, todo. Además nos ha asegurado que Miguel le ha ayudado a organizar la boda. ¿Miguel te está ayudando o está delegando? No, no, Miguel también, hombre, es la boda de Belén y Miguel, ¿sabes? Y sobre los invitados a su enlace... Un chavo me ha dicho que no viene a mi boda, entonces tampoco pasa nada. Yo sé a quien tengo que invitar y yo quiero que ese día todos que estemos allí no lo pasemos bien. Belén y Miguel se conocieron en 2013 mientras él atendía a la colaboradora de Sálvame en una ambulancia tras sufrir una crisis glucémica. Ya en enero de 2014 pudimos ver su primer beso en la portada de la revista Pronto. Desde entonces, salvo una ligera desavenencia que no ha dejado secuelas, su relación ha ido viento en popa.